mental, mi abuela todos los días me llama y me dice camina, camina, no se cuantas cosas, camina, camina viene la abuela Martita besa la abuela Martita voy a ir a Tuluca chicos pero bueno, y hay que renovar energías porque mañana es el día de la Pachamama mañana primero de agosto y es un día importante bueno Fabi, como estas? muy importante, yo estoy bárbara con esto de que mañana es el día de la Pachamama que no solamente se hace hay muchos rituales para hacer tiene mucho que ver yo lo que hago siempre desde mi casa es agradecer la tierra agradecer todo lo espiritual todo lo que nos haga bien y lo malo que por ahí me hace mal en mi vida lo trato de correr no es fácil, porque es un ejercicio pero está bueno, entonces mañana está bueno prender una velita tirarte al piso de que color la velita? naranja porque Fabi tiene las velitas de diferentes colores y ella te dice no, porque la roja es para tener el amor naranja naranja porque naranja es la energía que necesito para mi vida y si está pasando por un momento delicado de salud la vela no te va a hacer el cambio de salud no, pero te va a ayudar prendete una vela verde para la salud? para la salud mañana si hay por ejemplo no sé tenés algún problema con el trabajo estás angustiado o angustiada por el tema trabajo que no cobraste o que querés cobrar o miles de cosas que te pueden pasar a nivel laboral te prendes una velita amarilla o dorada hoy tienen tiempo de ir a una santería comprar cualquier velita común dorada o amarilla para el trabajo verde para la salud naranja para la energía para la energía rosa para el amor que no te vino rosa que no te llegó tengo que comprar todas una cada una para esa pasión que por ahí es una pareja de hace muchos años y el amor está pero es como que a veces se desgasta y personas que les pasa eso entonces prendete una velita roja para cuidar hay velitas de arco y de verdad te estoy preguntando hay velitas que tienen todos los colores si la de como 7 poderes ah que regula eso todo si prenden una de esas sería lo ideal ojo como prenden y encienden la vela por favor como es que sea en una ollita sin tapa obviamente porque te preguntan con tapa sin tapa sin tapa sin tapa si no se apaga se prende con fósforos porque la madera energiza y te saca todo lo negativo y se apaga con la mano rápido tac no te vas a quemar si lo haces rápido y te mentalizas te mojas un poquito no 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 ay 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 como viene 7 poderes que pasa con los velones 7 poderes están los cortitos los chiquititos y están los grandes que ya son más grandes tipo sirio prendan uno chiquito pero no se va a apagar mañana se va a consumir de 24 a 48 horas es importante que lo hagan si lo quieren hacer pero si te vas a hacer los mandados o te vas a trabajar me apagas la vela claro o sea si te vas a dormir y después la volvés a prender claro no dejamos prender la vela se apaga una sola vez la vela dormido si dormido hay que apagar de noche no porque cuando hay algo que la gente no sabe y esto lo digo que es fuerte y hay gente que tiene miedo cuando se enciende una vela de noche te tenés que quedar ahí te pones a tomar mate café te mirás una película lo que quieras pero no te vas a dormir pero vos decís por una cuestión de seguridad o por otra cosa primero seguridad primero pero otra cosa también que es necesario que la gente lo sepa cuando te vas a dormir y te dejas la vela prendida más allá de la seguridad que es importantísimo te estás velando a vos mismo entonces hay que apagar las velitas y es verdad hay mucho que ser bien para apagar las velitas ¿siempre es con la mano o se sopla? no no hay que soplar con la mano así rápido y si ves que te cuesta apagar con la mano y listo mañana es un día espectacular para eso la pachamama es la caña también en caña con ruda en ayunas en ayunas ¿por qué? porque te purifica y te limpia no hace falta que te bajes porque hay mucha gente que te pregunta no, son tres sorbitos ¿me bajo todo o no? son dos o tres sorbitos claro, son tres sorbitos hay personas que tienen problemas esto también lo quiero decir digestivos ¿sí? toma un sorbito si tenés problemas digestivos no te va a hacer nada pero tomalo ¿por qué? porque te purifica y te limpia y está bueno y existe ¿hay que pedir un deseo por cada sorbito y si tomo uno pido los tres? yo pido uno por cada sorbito claro y si tomo uno pido tres pedí uno con fuerza uno que te multiplique todo abundancia de un todo está bueno pero es muy lindo háganlo porque y descalzos ah ok descalzos esa no la tenía mirá descalzos y si tienen algún ritual porque cada familia o cada persona viste que los abuelos o las abuelas alguno tiene algún ritual especial yo me acuerdo de mi abuela con el equeco en la tierra con no sé qué en los cigarrillos en las monedas también enterrando uno no entendía nada mi abuela mi abuela martita contanos como era si por favor mi abuela enterraba las monedas en los rincones claro del fondo de su casa enterraba las monedas y mientras más monedas enterraba más platita le venía a la abuela si 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 mi abuela también lo hace hay que ver si lo hace espero que lo haga este año ahora viste que no vale mucho enterrando para demasiado enterrando monedas ya las monedas no valen nada por eso son rituales que quiero conocer los rituales de cada familia de cada abuela de cada abuelo de cada casa y quiero decirles acá nos mandan tenemos mensajitos pero los leemos ay si si quiero decirle a la gente que haga algo mañana si lo hacen temprano antes de ir a trabajar mejor siempre lo repito porque es importante este ritual en un frasquito de vidrio transparente que esté limpito de mermelada o una o un frasco lo que sea frasco una copa lo que quieran le van a agarrar un imán vieron los imanes de heladera si bueno lo van a cortar en ocho porque ocho porque ocho es el infinito y es un todo y es la conexión con el cielo y la tierra entonces voy a poner ah pero es el que el blandito claro no porque viste que hay uno que te va de viaje del recuerdo de Santa Teresita viste lo estás arruchando el de la pizzería el de la pizzería claro el otro no ese la roticería lo cortás en ocho lo vas a poner en la base del frasquito en la base uno apilado arriba del otro si si todo así un montoncito ponés arriba vas a poner tu nombre en una tirita blanca que no tenga renglones con tinta azul tinta rojo tinta verde no tinta negra ok vas a poner tu deseo vas a agregar arroz un puñado de arroz blanco un puñado de lentejas el imán pero el imán adentro del frasquito o afuera no adentro o sea todo el frasquito imán el nombre arroz lentejas lentejas todo eso miel y dos cosas importantes si la tienen si no la tienen igual sirve pero háganlo tal cual se los digo yo hierba buena que es la especie de la menta nada más que mucho más suave en Cuba se usa mucho la hierba buena para todo pero acá yo la uso para los rituales y también lo que pueden hacer es eneldo y lavanda pueden poner esas tres cosas lo tapan de miel cierran el frasquito o la copa con un film y lo ponen en un lugar que nadie lo vea después me cuentan la plata se va y no vuelve después me cuentan si la plata vuelve me gustaría que a mi whatsapp también me lo cuente lo tenemos en pantalla ahora lo vamos a poner en pantalla y arroba aquí en F que es el Instagram de Fabi porque te pueden hacer consultas por supuesto que ahí atiende por si quieren hacer un recambio de energía como más potente más allá de los caseros tenemos mensajitos que nos han llegado al 11 34 15 14 30 dice hola quiero consultar porque siempre se me rompen las puertas las cerraduras y los focos que puedo hacer soy de Olinda mira vos bueno vos fijate un beso a de Olinda que nos está viendo a ver para vos de Olinda cuando se rompen y para todos cuando se rompen las cerraduras cuando se rompen los focos cuando se rompen los electrodomésticos todo lo que tenga que ver con tu casa es porque en la casa está cargada hay un trabajo entonces hay que limpiar hay vibras muy bajas y mañana es un día de esos de vibrar alto de poder limpiar de poder hacer un trabajo de limpieza vibratoria cuando pasan estas cosas es porque hay energías negativas y hay gente que es muy negativa entonces te tienen envidia y hay que limpiar si o si absorbes esa energía negativa te llega a la casa y es increíble se te corta todo que bárbaro a ver tenemos otro mensajito 11 34 15 14 30 igual le pueden escribir al privado a arroba a quien f que es el instagram de fabi consulta para fabiana como limpio las malas vibras de tu casa para que entre armonía bueno algo casero nunca dejen de tener una plantita que es muy humilde que tiene tres nombres pero yo me acuerdo dos el otro es muy difícil y nunca me acuerdo la espada de san jorge que se conoce por todos lados que es la navita bueno tengan muchas lo que dicen le dicen lengua de suegra eso es el segundo nombre lengua de suegra que es lo más conocido pobre suegra porque si era otra época bueno porque lengua de suegra o espada de san jorge porque es oxigenante y al oxigenar si te quita toda la energía negativa y algo importantísimo justamente yo ayer fui a un bueno fui a un concierto espectacular en teatro colón y porque fui porque a mi la música la ópera la música clásica la música todo lo que es piano a mi me llega porque yo trabajo mucho con energías entonces mañana pongan una música si no te gusta trata de ponerla igual una música clásica Vivaldi Tchaikovsky eso me encanta Beethoven Mozart la ponés fuerte y abrís todas las ventanas y con ese eneldo mirro incienso vas limpiando si lo podés hacer caseramente cuando no está muy cargado hay que repetir algo cuando uno limpia que se vaya todo lo negativo y todas las entidades oscuras de mi lugar yo quiero luz quiero todos pensamientos y vibración positiva a mi vida eso es lo que tienen que decir o sea tienen que ser afirmaciones positivas sobre lo que uno quiere mientras va haciendo la limpieza siempre cuando no hay algo esto quiero dejar quiero recalcarlo cuando hay algo tranquilo cuando ya está hay mucha pesadez que se te rompen todas las cosas ahí es cuando tengo que ir yo a limpiar o alguna persona que sabes que lo sabe hacer porque ojo que hay muchos chantas que por ahí dicen que lo hacen y te cobran y no te hacen nada entonces hay que saber limpiar y esto es importante decirlo también y saber con quien 11 34 15 14 30 tenemos una consulta más para Fabiana Akin a ver dice como me va a ir en el amor este año y los estudios estoy estudiando derecho y quiero saber de mi ex de todo ahí pertenece para vamos de a poco quiere saber como le va a ir en el amor en los estudios está estudiando derecho quiere saber sobre su ex nació el 14 de julio del 93 ah el ex nació el 14 de julio del 93 y ella es Mika del 17 de noviembre del 89 bueno vamos a hacer algo cualquiera de los dos de ustedes va a sacar una carta una sola y en una carta yo puedo ver todo ahora perdón mi cápona 14 el ex es 14 bueno es una persona muy obsesiva muy ordenada muy estructurada y a ella no pude darle la fecha creo que era un 17 17 de noviembre 17 de noviembre del 89 pero tiene una vibración baja está vibrando bajo ¿por qué? porque el ex la consumía de tal manera que le bajaba las energías vamos a sacar y mientras saca bastante Mika una recomendación que no la pediste a la mía pero la pediste a la de Fabi es soltar al ex tratar de seguir preguntarle por el amor por lo que llegue nuevo claro no tanto lo viejo porque si no no podemos soltar y ahí es la energía negativa que estamos teniendo buenísimo ese es mi pequeño y mi mil de consejo yo pienso como ella yo te la tiro para bueno consultarle sobre el nuevo amor que puede llegar a ver muy bien Barbie muy bien Barbie es muy intuitiva para los que no la conocen muy intuitiva a ver te recibís te recibís esta carta el asesoramiento significa significa todo lo que es abogacía bueno todo lo que es derecho si todo lo que es una carrera te recibís dale con todo porque te ves súper bien súper bien te viene un amor nuevo lamentablemente hay que soltar y hay cosas que hay que desprenderse aunque duela cualquier consulta me seguís por mi whatsapp que es 116251 7440 otra vez 116251 7440 como Susana por el lápiz mi canal de youtube chicos Fabián Aquino Oficial ahí que me siga bien ahí la seguimos a Fabi así que si tienen alguna otra consulta la escriben a ella la escriben a sus redes sociales y Mika soltá al ex y mira hacele caso a Fabi que llevo un nuevo amor así que ya tenés esperanza Fabi un placer para mi también vamos a renovar energías háganle caso prender las velitas la naranja la verde para la salud la roja para el amor la roja para la paz yo no se me aprendí yo voy a comprarle la arcoiris todas juntas gracias Fabi gracias a ustedes chicos gracias gracias a la gente mirá ya hablamos de psicología con Pablo Meliquio para siempre para informarnos ya mostramos los alfajores el chantaje que viste bastante calórico pero tenemos un poquito de paz mental con Fabi aquí hicimos ejercicios activamos nuestro cuerpo y ahora volvemos a relajar ya con la mente un poquito más tranquila a relajar la parte física para terminar el programa me encanta vamos Gasti vamos de nuevo gracias Fabi chao mi amor chao hermosa chao gracias a ustedes como siempre un placer aburridos de Tuluca Montecastro donde encontramos algo para hacer ejercicio estamos